No hay nada mejor que desearte Eres como el sol caliente y yo soy arte Nunca es suficiente, nunca se corre poderte Pero no hay nada más bello que intentarlo a veces ¿Quién me iba a decir a mí que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas Que hemos crecido peleando y sin quererlo nos estamos Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir Te amo Deja que me enfade como un niño Sabes que no voy a irme, solo soy feliz contigo Tú tienes lo tuyo y sé que esconde tu manía Me gusta cuando bailas sin saber que alguien te mira Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas Que hemos crecido peleando y sin quererlo nos estamos Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir Te amo Te amo Qué bien, tío, muy bien Muchas gracias Muy bien, muy bien, espectacular Muy bonito Muy bien, muy bien Qué voz tan bonita tienes, Manuel Muchas gracias Y además qué versión tan bonita he hecho de este tema Totalmente, es una belleza Lo has hecho muy bien, Manuel Y ahí dando el corazón, interpretándolo ya cuando has venido ahí Y dándole, aportándole tu propio sello, que eso es muy importante Hay consentimiento, me ha gustado mucho, de verdad que sí Muy bonito Enhorabuena a los dos Manuel tiene algo que es muy importante tener Y más con la edad que él tiene Que no ha abusado absolutamente en nada de sus cualidades vocales Sino que ha cantado lo que tenía que cantar Exacto Y en su momento ha pintado el cuadro perfectamente Sin salirse y todo ordenadamente Así que felicidades por todo De verdad que sí, Manuel Ha sido una actuación mágica Pues estás muy contento, Manuel Muchas gracias Vuelve con tus compañeros, cariño Felicidades, chaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!